Te regalo una promesa que hoy quiero cumplir Del milagro de la vida que ahora vivo para ti Somos cómplices de sueños, aventuras y promesas por cumplir Hoy camino junto a ti, sin tocarte y sin mirarte Hasta incluso sin hablarte, eres aire que me envuelve Y duerme en mi corazón, ven y regálame todo tu amor Regálame un beso, que me lleve hasta el sol Que no sepa de dolor, que me cure el corazón Ven y regálame un sueño amor Tú eres a quien yo quiero No pretendo ya buscar, tú eres mi otra mitad Contigo la vida es Gracias por cargarme en mis caídas